Aplausos En mi sueldo me entiendo Muy bien Hay un paréntesis aquí Hay un paréntesis Porque Ya me di cuenta Que hay una organización Que se llama Chaviza Y ya les dije Esa chaviza Va a ser representada Por una escuela de cuadros Pero esa escuela de cuadros También Será coordinada Por jóvenes De 16, 17, 18 19 y 20 años Bien, esa escuela de cuadros Muchas felicidades Y con esto Le pido de la tapeta A mi amigo Podón, Podón y Papá En un esporte Que seguirá siendo Sin duda alguna En las oficinas del partido Una persona Que esté En la mercada Va a respaldar A informar A aprender Como oficial mayor Que aquí va a anunciar un poco Alguien le va a pasar Alguien le va a pasar Alguien le va a pasar El fin que necesitamos Debe ser fuerte Respecuoso Cercano a la gente Garante de los derechos humanos Esta renovación es para fortalecer nuestros padres El primer paso del éxito es trabajar en armonía En la unidad de un PRI incluyente Un PRI de oportunidad que abalgama a todos Que atiende, escucha y trabaja sin distinción Es para desarrollarnos política y socialmente Para crecer juntos Las ideas de todos son importantes Debemos tratar con expresiones positivas y negativas Preparemos las mentes y los corazones para la reflexión Es como preparar el terreno para empezar a sembrar Se siembra con dolor y se cosecha con alegría Debemos escuchar con respeto a nuestra gente El valor más alto es la cooperación y el trabajo en equipo El propósito más alto es ayudarnos a crecer en individual Y como equipo para alcanzar nuestros objetivos Hagamos de nuestro PRI un partido unido Un partido unido, más unido que nunca Nuestra casa amable, respetuosa, de ayuda para la gente que más lo necesita Hagamos de esta casa nuestro PRI En lugar al que todos queremos llegar Con un sentido claro de misión y valores Seremos responsables del compromiso compartido entre nosotros Miembros de un partido político y nuestra gente en sociedad Vayamos a estar cerca de nuestra gente De sus problemas, de sus necesidades Escuchemos sus inquietudes, sus anhelos, sus sufrimientos y desvelos Vayamos con ellos a sus casas, a sus colonias, a sus comunidades Aquí está nuestro compromiso Esa es nuestra esencia como partido Es nuestra visión Nosotros en el PRI Si tenemos identidad Esa es nuestra visión Ese será nuestro camino Así será la orientación de nuestro partido En los próximos días Para ir de la mano con nuestra gente En el apoyo y respaldo Con sensibilidad social y sentido humano Nada será fácil Pero si nos aplicamos Con una ilusión genuina Con fe, amor y entusiasmo Al final tendremos El reconocimiento De nuestra gente El periodo clásico De Puerto Vallarta Y también Al final La gran satisfacción De haber cumplido Vayamos Amigas Y amigos En estos días de reflexión A celebrar con nuestras familias De la feliz Navidad Y la llegada del año nuevo Que disfruten de estas fechas En paz y armonía Con seres más queridos Y los espero Iniciando el año Para las tareas Que tendremos En esta nueva etapa Del PRI En donde Lo fundamental Lo más trascendente Lo más importante La esencia Es Que en la unidad En una verdadera unidad Se dan los pasos de éxito Y en un trabajo Bien orientado Por el evento Allá con nuestra gente En sus comunidades En sus colombias En sus casas Con sus familias Escuchándolos Y lo que es mejor Haciendo de escaso Es Como el PRI Va a ir En las semanas En los meses En un año Formando La plataforma De lanzamiento De nuestros candidatos A diputado federal A diputado local Y al presidente municipal Y entonces Sin duda alguna Con todo ese trabajo Con toda esa unidad Con toda esa fuerza Alcanzaremos Nuestro Principal objetivo Para poder Ayudar Mejor A nuestra gente Del Puerto Vallarta ¡Que viva el PRI! ¡Viva! Muchas gracias ¡Que sí! ¡Que no! ¡El PIS ya llegó! ¡Que sí! ¡Que no! ¡El PIS ya llegó! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Con Gustavo gano yo!